Ya, ya, ey Y que es lo que Fixed Beats Es el ugly boy Ya Perdóname mamá por ser un hijo malo Perdona si me diste todo y no te agradecí Perdona si estuviste en todo y nunca estuve allí Perdona si con mis acciones yo te hice sufrir Perdóname papá por ser un hijo malo Perdona si me diste todo y no te agradecí Perdona si tus consejos yo nunca los seguí Perdona si algún día yo me olvidé de ti Perdóname hermana, yo siento mi carnala Perdona si nunca fui el ejemplo a seguir Perdona si te trate mal y te hice sufrir Perdona si en lo malo yo nunca estuve allí Perdóname amigo, el buen amigo Siempre estuviste en la buena y en la mala Siempre tú por mí te preocupaba Perdona si te cambié por mujer y droga mala Perdóname amigo, el mal amigo Ese tonto que quería de lo mío La varicia y la envidia estaba al lado mío Perdona si con mi mano te saqué del camino Perdóname amor, mi dulce amor Perdona si te prometí jamás cumplí Perdona si te dije que te amaba y no era así Perdóname, perdóname Ya, ey Y en mi funeral quiero que suene esta rola Quiero que se escuche por toda la zona Ey, y que el llanto de mi madre no sea en vano Quiero que me entierren con un chingo de gramos Ya, ey Que lo que Es el ugly boy Ya, ey Cinco doble cero tres Ya, desde el salvador papá Que lo que Ya Ya, ey Gracias por ver el video.